¡Bebecito! ¡Bebecita! ¿Cómo es que tu botón aún es rojo? ¡Suscríbete para que no te pierdas ningún video! ¿Hasta dónde es, Bebe Noob? ¡Es para acá! ¡Es para acá! ¡Vengan para acá, Wiki! ¡Nopchi! ¡Para acá, Nopchi! ¿Estás lista para el juego que está muy preparado para ti, Nopchi? ¡Sí, Capitán! ¡Estamos listos! ¡No los escucho! ¡Sí, Capitán! ¡Estamos listos! ¡Sí, sí estoy lista! ¡Pero Winky va a jugar con nosotros también! ¡No lo sé! ¡Es que luego Winky es medio Noob! ¡Y luego se arruina todo! ¡Si yo soy Noob, él es peor! ¡Mira, ya se puso triste, Winky! ¡Cuál! ¡Se está haciendo víctima! ¡Siempre se hace la víctima! ¡Yo la veo que ella se está haciendo la víctima! ¡No te salen esos trucos baratos contra mí, Winky! ¡Sí, yo te dije que te portaras bien y te comiste todas mis zanahorias! ¡Nop! ¡Pobrecito Winky! ¡Ya no le digas cosas! Bueno, está bien que juegue. Yo me voy subiendo la subida en donde te vas a estar puesta. ¡Transporte, tamalero! ¡Oriza, ladrilla, por favor! A ver... ¡Cómetela, Winky! ¡Cómetela! ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo son, amigos? ¡Ya llegó, Winky! ¡No le no! ¡Hola, Winky, amigos! ¡Olvida todo lo que te dije, Winky! Solo te estaba molestando porque no hablabas. Bueno, es que no puedo hablar a mi forma de conejo. Mira, mira, suban, suban para aquí. ¿Quién quiere jugar primero, Winky o Noob? ¡Winky, Winky quiere jugar primero! ¡Ya, ya, ya! Pero yo no sé jugar. ¡Le tienes que enseñar primero a Winky! ¡Recuerda que Winky es nuevo! Bueno, entonces yo... Mira, Noob, si tienes que entrar... Entra por aquí, por aquí. ¡A ver! ¡Au! ¡Y ahora! ¡Muy bien, Noob! Ahora tienes que estar preparada porque ahora viene lo más divertido, Noob. ¿Qué es? ¿Qué va a pasar ahora, bebé Noob? Vas a responder una encuesta muy encuestística. ¡Ay, me trajiste para jugar un juego de preguntas! ¡Uy! ¡Aquí estaban las escaleras! ¡Lo había olvidado! ¡Ay, no, bebé Noob! Sí, te traje para que... ¡Ay, no puede ser! Te traje para que juguemos a preguntas y respuestas de Bebé Noob, el bebecito más loquito de YouTube. ¡Ay, pero ese juego no me gusta! Se escucha aburrido. Te va a gustar, Noob, sí te va a gustar. Pero ¿sabes qué? Te voy a dar una oportunidad. Como dijiste que Winky va a jugar... ¡Ya llegó Bebé Noob maloso! ¡Hola! ¡Hola! ¡Está bien, está bien! No teman, Bebé Noob viene a hacer un juego muy maloso. ¡Winky, siéntate acá a un lado! Si no, también te voy a meter a la jaula del terror. ¡No, qué miedo! ¡No te preocupes, Noob, si yo te voy a ayudar! ¡Yo te ayudo! ¡Siéntate aquí, Winky! ¡Te apacito! ¿Quieres que te ayude Winky o no, Noob? ¡Sí, Winky me va a ayudar! ¡Él es mi amigo! Los amigos son amigos para siempre y por siempre en las buenas y en las malas. Ok, ¿está bien? ¿Quieres una prueba de lo que va a estar pachando si respondes mal? ¿Qué va a pasar? Van a pasar cosas muy malas. Como estas. ¡Soy maloso! ¡Vígame, Noob, si! ¡No, Winky! ¿Qué le pasa a mi bebé? ¡Santas zanahorias! ¡Santas zanahorias! ¡Deventuras, sí! Es muy malo ese bebé, ¿no? ¡Ando maloso! ¡Ando maloso! ¡No soy malo! ¡Soy maloso! ¡No, Bebe Noob! ¡Me salió un pedito! ¡Me salió un pedo! ¡No puede ser! ¡Noobsy! ¡Vas a tener que estar respondiendo 10 preguntas de Bebe Noob! ¡Todo acerca de tu mejor amigo Bebe Noob! Aunque ahora no lo soy porque soy maloso. ¡Weee! ¡Ja, ja, 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 ja! Pero vas a tener que responder. Si respondes más de 5 preguntas mal, vas a perder. Y si te mueres por una TNT, vas a perder. Así que la única forma de que te ayude es Chihwinky. Winky, tú también puedes ayudar a Noobsy a que ella gane este reto. Y si ganan, van a tener de premio... ¿Qué quieres de premio? ¡Que ya no seas maloso! ¡Zanahorias y que ya no sea maloso! ¡Perfecto! ¡Está bien! ¡Que comiencen los juegos del terror! ¡No! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Qué miedo! ¿Y las preguntas cuáles son? ¡A ver, échamela! ¡Primera pregunta! ¡Primera pregunta! ¿Cuándo Bebe Noob tiene mucho miedo, a qué recurre? Opción 1. A los bebecitos. Opción 2. A correr por su tierrita. Opción 3. A con su mamá a llorar. ¡No sé, Winky! ¡Necesito ayuda! ¡Yo digo que es la 3! ¡La 3, la 3! ¡Cuidado! ¡Aquí! ¡Es la 3! ¡La 3, la 3! ¡No, muy mal! ¡Bebe Noob corre con los bebecitos a pedir la ayuda! ¡Primera pregunta! ¡Mal! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ahí va tu castigo, Noobsy! ¡Va tu castigo! ¡No, no! ¡Ay, bella! ¡Maravillosa jugada! ¡La libré! ¡La libré! ¡Eso es trampa! ¡Acabo de ver que hiciste trampa! ¡Voy a tapar aquí! ¡No puede ser! ¡No te atrampó, Sanobsy! ¡La libré, bebe Noob! ¡No puede ser! ¡Eso fue una trampa! ¡Pero te la paso! ¡Es una trampa! ¡Segunda pregunta! ¿Qué es lo primero que piensa bebe Noob cuando despierta? ¡Opción uno! ¡En su tierrita! ¡Opción dos! ¡En su cajita! ¡Opción tres! ¡En los bebecitos! ¡Winky! ¡Yo creo que es la tierrita! ¡Yo digo que piensa en zanahorias! ¡Como yo! ¡No! ¡Tú piensas en zanahorias! ¡No! ¡Cuidado! ¡En la tierrita! ¡En la tierrita! ¡Sí! ¡Opción correcta! ¡Bebe Noob! ¿Cómo va a pensar en zanahorias? ¡Winky! ¡No seas noob! ¡Pero es que aquí no piensa en zanahorias! ¡Las zanahorias son muy ricas! ¡Cólo! ¡Eso es el único! ¡Eso es el único que piensa en zanahorias! ¡Glotón! ¡Por eso estás todo chiquito y todo panzón! ¡Ok! ¡Están bien ricas! ¡Pregunta número 3! ¿En qué piensa Bebe Noob? ¿Cuándo se enfrenta a una creepypasta? ¿En pedirle ayuda a su amiga Noopsie? ¡Opción B! ¡En ir por su armadura de bajita! ¡Opción 3! ¡Opción C! ¡En! ¡Opción C! ¡En! ¡Noopsie! ¡Déjame terminar! ¡No te rías! ¡Ja, ja, ja! 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 ¡No, ja, ja, ja! ¡No, ja, ja, ja! ¡No, ja, ja! ¡No, ja, ja, ja! ¡No, ja, ja, ja! ¡No, ja, ja, ja! ¡Opción C! ¡O en su espada de madera! ¡Eso está fácil! ¡Porque los bebecitos también me están ayudando! ¡Ahora sí, bebecitos y bebecitas que están viendo este video! ¡Después de responder las primeras dos preguntas, tienen que ayudarme a responder a esta mía Winky! ¡Porque Winky no es muy bueno ayudando, que digamos! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Lo siento, Winky? ¡Que yo soy el mejor! ¡Que yo soy el mejor ayudando! ¿Qué dices? ¡Ja, ja, ja! ¡Yo creo que piensa en mí! ¡Porque siempre vamos juntos a matar creepypastas! ¡Uh! ¡Creo que te han ayudado los bebecitos! ¡Todos los que comentaron en la opción A! ¡Se merecen un bebelite también! ¡Muy bien! ¡Ok, vas respondiendo muy bien, Noobsy! ¡Estás siendo poderosa! ¡Aquí va una difícil! ¿Qué es lo primero que hizo Bebe Noob cuando empezó a jugar Minecraft? Opción A ¡Se enfrentó a un chombie! Opción B ¡Se enfrentó a Freddy! ¡Gigante mutante! Opción C ¡Encontró su tierrita! ¡Winky! ¡No sé! ¡Yo sí sé! ¡Yo sí sé! ¿Qué? ¿Cuál es? ¡Yo sí sé! ¡Eh! 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 ¡Espérate! ¡Se me olvidó! ¡Eh! 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 ¡Winky! ¡Ayúdame! ¡Yo digo que plantó zanahorias! ¡Sí! ¡Ay no, Winky! ¡Sólo aquí le gustan! ¡Pero es que está bien rica, Noobsy! ¡No! ¡Yo digo que encontró su tierrita! ¡Es la! ¡La! ¡La tierrita! ¡Mmm! ¡Muy mal! ¡No encontró su tierrita! ¡Ahora tendrás tu merecido! ¡Es la opción! ¡Ah! ¡No! ¡Corre! ¡Corre, Noobsy! ¡Corre! ¡Corre! ¡Es la! 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 ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay! ¡Me salvé, Winky! ¡Uy! ¡Esa Noobsy es muy poderosa! ¡Ok, Noobsy! ¡Va! ¡Una pregunta aún más difícil de los difíciles! ¡No creo que la respondan! ¡Y si no respondes bien! ¡Estás perdida, Noobsy! ¡Vas a perder! ¡Porque ahora las he cambiado a cinco respuestas! ¡Ja, ja, ja! ¡No! ¡Tú estás haciendo trampa, Maloso! ¡Esa es trampa, Bebe Nube! ¡Esa es trampa! ¡No se vale! ¡No se ve que se sorprenden si soy Bebe Nube maloso! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Cuidado, Winky! ¡Ah! ¡Me quedo! ¡Auxilio! ¡Ah! ¡Winky! ¡Winky está en fuego! ¡Yo dije Winky! ¡Winky! ¡Pregunta número uno! Bueno, no es pregunta número uno ¡Pregunta! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué es! ¡Pregunta! ¿Qué es lo que más Bebe Nube busca en Minecraft? ¡Número uno! ¡La tierrita! ¡Número dos! ¡A su amiga Noobsy! ¡O número tres! ¡A su papá! ¡Eh! ¡Yo creo que! ¿Alguna vez has visto al papá de Bebe Nube? ¡No! ¡Tú vives con él! ¡Ya no es que salga! ¡No tiene papá! ¡Entonces! ¡No lo he visto! ¡Busca a su papá! ¡Ahorita vengo! ¡Vaya a buscarlo! ¡A su papá! ¡No! 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 ¡Winky! ¡Vaya a ver! ¡No! ¡No! ¡No querés buscarlo! ¡No! ¡Bebe! ¡No busca a su papá! ¡Te moriste Noobsy! ¡No te moriste! ¡No! ¡No me morí! ¡No me has visto! ¡No me hace nada a tus TNTs! ¡No puede ser! ¡Pero respondiste lo correcto! ¡Bebe Nube lleva buscando a su papá! ¡Desde que llegó al mundo de Minecraft! ¡Respuesta correcta! ¡Bebe Nube! ¡Este juego está muy fácil! ¡Y tus TNTs no me hacen nada! ¡Podemos jugar todo el día aquí! ¡Eso no me está gustando! ¡Eso no me está gustando! ¡Eso no me está gustando! ¿Quieres que le aumentemos de poder? ¡Tus TNTs son muy noobs como tú! ¡No pues ya me hiciste enojar Noobsy! ¡Te voy a vencer! ¡Y tú también Winky! ¡Te voy a meter aquí si te sigues riendo! ¡No Winky! ¡No te ríes! ¡No! ¡No! ¡No te ríes! ¡No! ¡No! ¡No Winky! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Está bien Noobsy! ¡Te voy a liberar porque me caes bien! ¡Puede salir por aquí! ¡Ya! ¡Ya no quiero jugar este juego! ¡Ah! ¡Noobsy! ¡Estás morido Bebe Noob! ¡Es que tuve que morir para revivir como Angelito! ¡No! ¡Ya se le acabó el tiempo a Winky! ¡No! ¡No Winky! ¡Y justo lo iba a meter! ¡Bueno ya será para la próxima que lo meta! ¿Ya no? ¡Sí! ¡Ya para la otra! ¡Máme a Noobsy! ¡Pero respondiste mejor Noobsy! ¡Ganaste muy bien! ¡Yo pensé que esas bombas te iban a golpear más de lo que pensabas! ¡Las bombas eran Noobsy como tú! ¡Pero al final te venyeron porque tú también eres Noob! ¡Adiós! 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 Gracias.